Sanos a tus ojos Sanos a tus ojos Sanos a tus ojos Un fuego ven, un fuego ven Desciende tu poder Desciende hoy en mi corazón Un fuego ven, un fuego ven, un fuego ven Un fuego ven, un fuego ven, un fuego ven Desciende tu poder Desciende hoy en mi corazón Un fuego ven, un fuego ven, un fuego ven Un fuego ven, un fuego ven, un fuego ven Qué bueno es alabarte, Jehová y cantar Sanos a tus ojos Qué bueno es alabarte, Jehová y cantar Sanos a tus ojos Ando sea por la mañana y tu misericordia y tu fidelidad de noche Ando sea por la mañana y tu misericordia y tu fidelidad de noche Y quien es el que vive Y quien es el que vive Y quien es el que sana Cristo es el que sana, y quien es el que salva, y quien es el que viene, y quien es el que viene Ella es tu nombre y gloria, ella es su nombre y gloria, ella es su nombre y gloria Un fuego ven, un fuego ven, un fuego ven desciende tu poder Desciende hoy, en mi corazón, un fuego ven, un fuego ven, un fuego ven Un fuego ven, un fuego ven, un fuego ven desciende tu poder Desciende hoy, en mi corazón, un fuego ven, un fuego ven, un fuego ven Gracias por ver el video.